Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del Nube Edición de Entrevistas. Y esta vez está con otros Efraín Carreón Ortiz, que bien, pues, él tiene ya especialidad en el área de inteligencia artificial. De igual manera, ha servido como Project Manager y está especializado en la parte de tecnologías de información e innovación tecnológica en varias empresas de Microsoft. De igual manera, está mi compañero Poole de la OIEC. Y bueno, pues, antes que nada, Efraín, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Y queremos saber, ¿desde qué edad, pues, iniciaste con esto de la informática? ¿O por qué te atrajo este mundo de las computadoras? Bueno, antes que nada, bien, gracias. Un poquito inflado, comí hace, desayuné hace un rato, entonces, todavía tengo aquí, este, la comida. A ver, yo me metí desde los, ¿qué será? Desde los 20 años en la parte de las TICs. Y la empresa transgenia que dirijo la inicié a los 26, a los 26, 27. No recuerdo exactamente, ya estoy, ya estoy grande, ya voy para los 34, entonces, este, ya me empiezo a fallar la memoria, ¿no? Eh, pero pues más o menos sí llevamos un recorrido. Perdón. Ok. Eh, no, no, bueno, y ¿cómo fue que...? Pero comentarnos un poquito más, hay que quitar los nervios, darnos un poquito más de detalle, por ejemplo, ¿cuándo fue que te diste cuenta vos? ¿O en qué momento? No tanto viajar tanto en el tiempo, pero a veces recordar es una manera de vivir por segunda vez, dicen, ¿no? Eh, yo te invito a que tratemos, viajemos, llevarnos a ese lugar, a ese momento, en el que... Te dieron un ejemplo sencillito. Yo tengo un recuerdo muy dado cuando era, cuando era cachorrito, como decimos acá en mi país. Eh, nosotros, yo, yo, yo recuerdo que una vez vino un técnico a arreglar una computadora que teníamos, en ese entonces creo que era una 286, pero era lo máximo. No, y en esa época llegó este técnico y agarró, y no sé qué fue lo que hizo, pues yo estaba jugando FIFA. No sé qué fue lo que hizo el personaje, y la cosa es que salió, y ya estaba todo ok, y yo le pregunté, ya está, ya está. No tardó ni 10 minutos, en esa época cobró, creo que unos veintitantos dólares, y yo dije, wow. Bueno, primer cosa, me llamó la atención que él vino, y con la rapidez que solucionó. Segundo, se tradujo, pues, en billetes, ¿no? Entonces dije, ah, caramba, algo bueno a veces, y no todo el mundo sabe hacerlo. Y ahí, tal vez no, empezó el tema, el tema de... Siempre recuerdo ese momento, ¿no? Entonces, vos de repente, seguramente tenés a un momento que podemos ir a esa base de datos, y podés compartirnos acá, querido. Bueno, este, a ver, creo que más que un momento, es un paradigma que estamos viviendo todos en el mundo, que es la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? Este interesante concepto de la industria 4.0 que viene acompañado de cosas como la inteligencia artificial, como el blockchain, por ahí trae temas como la computación cuántica. Entonces, todo eso forma parte del progreso material, del progreso científico, y de alguna manera todos nos vemos y de alguna manera impactados de forma benéfica o negativa por la llegada de esas tecnologías. Y en consecuencia, pues, salen personas como yo, ¿no? Que nos involucramos en el desarrollo de estas tecnologías. A ver, una de las cosas por las que yo destaco, por las que tengo un poco de eco en la comunidad, es porque yo, con mi equipo y en lo personal, hacemos programación de esta plataforma que se llama OpenAI, de GPT-4. Ajá. Esa es una de las cosas que hacemos. Hace algunos ayeres, trabajábamos con blockchain, con el, ¿cómo se llama? Interamerican Bank of Development. ¿Cómo se traduce eso en inglés? Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajábamos con su red de blockchain para poder hacer desarrollos en blockchain. Y, este, bueno, y también en particular, una de las grandes autoridades de la computación cuántica, el doctor Venegas, es mi querido mentor. Pues, con él también hemos hecho algunas cositas, ¿no? En desarrollos de computación cuántica, puramente teóricos, más que nada. Por otro lado, todo esto también está involucrado con la parte oscura de la tecnología, ¿no? Este, yo de vocación, de carrera, estudié la licenciatura en tecnología, que si tú me preguntaras qué es un tecnólogo, yo le podría decir, ¿quién sabe? Pero, una de las maneras en las que hemos encontrado la definición del concepto es ejerciéndola, ¿no? Entonces, yo como tecnólogo me encargo de estudiar los diferentes ámbitos de la tecnología y cómo esto puede ser aprovechado, ¿no? Hay una palabra, una frase que me gustó mucho, que en alguna ocasión dije en algún congreso, que el mejor tecnólogo no era el que te dominaba una tecnología en particular, sino que era aquel que te podía utilizar una herramienta determinada para solucionar de manera más efectiva un problema. en particular. Ajá. Entonces, eso conlleva también, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha interesado y las que me he involucrado bastante es en la tecnoética, en saber cómo, desde la perspectiva de la filosofía, esto puede tener consecuencias, ¿no? Y particularmente en el ámbito legal. ¿Cómo es que una inteligencia artificial, su llegada y su impacto puede desplazar trabajos, cómo puede afectar a la seguridad nacional? Tanto así que en algunas ocasiones me han invitado a la Cámara de Diputados aquí en México a ver algunas conferencias, afortunada o desafortunadamente. Entonces, vaya un poquito sondeando como que el terreno, ¿no? Algo de lo que he realizado y cómo yo me he involucrado. Entonces, bueno, dicho eso, regresamos, ¿no? Como que la pregunta, ¿por qué es importante o cómo es que estoy yo involucrado? ¿Cómo es que llegamos a esta parte de la tecnología? De alguna manera fue reactiva. A mí me encantaría decir, de hecho sería muy bohemio decirte que fue propositivo, ¿no? Que creamos una cosa de cero y que este despuntó y que de alguna manera está impactando en el mundo. No, lamentablemente, lamentablemente, pues muchas tecnologías ya vienen de grandes empresas como las Elon Musk, como las de Facebook y ellas de alguna manera dan el camino. Pero pues los pioneros, los early adopters son los que vamos viendo qué aplicaciones hay realmente, ¿no? En el futuro, a ver si en la computación cuástica logramos hacer algo que sea la bandera, ¿no? Y el unicornio del país, quizás. Y de Latinoamérica. Bien. Yo quiero irme por el tema de la industria 4.0. Por aquí, ya viendo en tu página y demás, veo que haces muchas cuestiones de innovación tecnológica, pero a veces no se dimensiona como un usuario final o como las personas que van por ahí comúnmente en la calle, diciendo así como que, oye, ¿se invertirá mucho en esta automatización y tratar de robotizar todo este tipo de industrias y todos estos como que sectores? ¿Qué nos podrías decir al respecto? En dado caso de que la respuesta sea que sí, sin decirnos obviamente marcas y eso, más o menos cuánto se tiene que invertir para, ahora sí que, meterle 4.0 a tu empresa o a tu industria o a tu, vamos a llamarle así, fábrica, para que todo esto avance y, pues, ¿en qué conlleva el que ya se le esté llamando a las industrias que están evolucionando o que ahora ya vamos en la versión 4.0? ¿Pero cuánto tuvo que pasar o ahora qué incluye esta versión? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, de hecho, esa es una pregunta interesante porque, teóricamente, la industria 4.0 nació cuando uno de los líderes del Foro Económico Mundial, este Schwan Klaus, creo que se llama, el presidente del Foro Económico Mundial, publicó en una revista que se llama Journal of Economics, no sé, en todos los asuntos externos de Estados Unidos, muy famosa, un artículo sobre el nuevo paradigma de la industria 4.0, ¿no? Y de ahí, bueno, controló el ejercicio de marketing y ya se empezó a adoptar esto por parte de la web, ¿no? Ya se empezó a propagar. Pero ahí fue cuando nació todo este concepto y ahora la industria 4.0 trae tres grandes promesas. Una es la inteligencia artificial general, que es este ente semiconsciente que puede tomar decisiones. Otra es una cosa que se conoce como la convergencia tecnológica, que es la unión de todas las tecnologías para poder generar ecosistemas de tecnologías. Y la otra es algo que se conoce como la solitaria. La solitaria es un concepto que viene desde los libros de Henry Ford. Él, cuando era muy, muy joven, no recuerdo si era en Dallas o en Delaware, él tenía una fábrica que buscaba crear la automatización completa. Hay un libro magnífico, me encanta leer, que se llama Giovanni Bapini, el autor es Giovanni Bapini y su libro se llama G.O.G., en el que hay una plática en la que este personaje principal habla con Henry Ford. Y ahí se dice que Henry Ford soñaba con que viviera una fábrica que operara los 365 días del año sin ninguna intervención humana más que dos ingenieros de mantenimiento. Y a esa maravilla tecnológica él la llevaba como la solitaria. Entonces, eso también es parte de la promesa de la industria 4.0, que todas las fábricas puedan alcanzar la promesa. Ahora, en términos de cuándo hay que invertir hay dos indicadores para poder hacer eso, los macroeconómicos y los microeconómicos. Los macroeconómicos a nivel país, por ejemplo, hay una cosa que se llama el índice de bienestar social o de la humanidad, no recuerdo. Ese índice que es uno de los de la UNICEF, si mal no me falla la memoria, dice que los países tienen que invertir al menos entre el 10 y 16% para poder garantizar el progreso científico en sus países. Ese es el mínimo que recomiendan. A nivel microeconómico, a nivel de empresas, la recomendación de las mejores prácticas es que invertemos al menos del 15% de nuestros presupuestos para poder garantizar que hay un departamento de I más D o de innovación y tecnología y que se avance también en la búsqueda de nuevas aplicaciones. Entonces, esa es la respuesta teórica. Ya en la vida real, pues, naturalmente son muchas las telas de realidad que tenemos a la mano. Por ahí tú, eso que mencionaba de Henry Ford, justamente eso por el año 1900 más o menos. Y si te das cuenta que con ese cambio que él siempre decía que se viene un gran cambio, ¿no? La gente, bueno, todo el mundo no lo veía, ¿no? Es como está pasando, ¿no? Con el tema de Internet y con el tema de... Y ahora con el tema de inteligencia artificial y demás, que sí se viene un gran cambio, pero ya creo que está por demás de decir la burbuja hasta que existe de que viene a reemplazar, que viene a hacer esto, que viene a hacer lo otro, porque como venden mucho humo en Internet hoy por hoy y es desinformación porque es peligroso, me parece que es muy peligroso, ahí donde quiero que lo que nos compartamos un poco de lo que puedo pensar, porque si bien vos ahorita como acabas de mencionar tu background que es súper extenso, pero me gustaría que nos enfoquemos en este contexto. Como desarrollador de aplicaciones y usando estos modelos de inteligencia artificial para beneficio y para crear software o soluciones para el ser humano o para toda la industria, yo te pregunto, ¿qué tan verdad y qué tan no verdad es lo siguiente? Porque vos sabés que aparece todos los días aparece un modelo de inteligencia artificial que se usa para X y se genera X dinero. Pero obviamente quiero ser un poco más subjetivo en este sentido de no llevar a la conversación por el lado de qué es verdad y qué no es verdad. No eso. Simplemente vos como desarrollador y la experiencia que tenés porque que se entiende un poco en el contexto de apificación básicamente es usarla el modelo la API integrarla en algún no sé en algo que vos querrás utilizarlo llamémoslo lo más sencillo la transcripción de los PDFs. Subir un PDF y que el PDF automáticamente me haga un resumen y demás. Perfecto. Con ese ejemplo tan sencillo. Lo más burro te estoy diciendo puede decir cualquier cosa. Pero vos metido en este negocio que es día a día como lo acabas de mencionar y hay mucha información que sale en internet. Me gustaría para los oyentes cómo ve ahorita sacando esos sesgos de que ya no va a reemplazar que no va a ser esto que el otro sacando un lado eso limpiándolo como más o menos el panorama. ¿Cómo vos lo ves el negocio y las oportunidades tanto para empresas como para emprendedores desarrolladores y para mortales que no tienen ni puta idea de qué hacer pero quieren usar la herramienta? Bueno, aquí vamos a estar en el clavo con este concepto de la apificación. La verdad en lo personal y si me atrevo a arrojar una opinión yo lo veo terrible porque la apificación obedece a la lógica de que hay un proveedor que tiene de alguna manera el código fuente a su disposición en un repositorio privado y ellos simplemente te permiten el acceso a través de consultas a través de consumos de API. Eso es horrible o sea es realmente una de las únicas quejas que yo tengo con el protocolo por ejemplo de GPT-4 que ¿Por qué me estás veniendo a API? Dame acceso al código. Pero bueno esa es una opinión que yo te puedo compartir porque yo estoy mucho del lado de lo que es el código abierto la filosofía de OpenStack ¿Sabes? Todo lo que es arquitectura abierta todo lo que es innovación colaborativa y abierta etc. Entonces lamentablemente al día de hoy no hay un modelo de inteligencia artificial o al menos uno que yo conozca si alguien conoce a uno por favor señálemelo ¿No? Que sea de propia naturaleza de código abierto y al que yo pueda acceder para poder incorporarlo en mi local y yo hacer los propios desarrollos de tal suerte que cuando yo genere algo lo pueda compartir con la comunidad y ellos lo puedan escalar entonces eso eso por ejemplo es uno de los grandes límites que encuentro en esos nuevos modelos de inteligencia artificial que siguen siendo amplificados ahora para las empresas que viven de eso que son transnacionales y que de alguna manera tienen los recursos el poder y los elementos y el talento para poder lograrlo pues felicidades que bueno que lo hayan hecho ¿No? Pero pues los mortales que tenemos de changarro de la esquina que tenemos bueno hay que saber un poquito de tecnología que queremos utilizar una herramienta de código abierto para poder tener más orden en nuestra venta wey pues danos algo que sea adecuado o ad hoc a nuestra naturaleza ¿Sabes? Entonces ahí es por ejemplo donde entran este tipo de iniciativas ahí es donde creo que el por ejemplo ¿No? El desarrollo de inteligencias desarrollo de inteligencias artificiales orientados hacia el bienestar emprendedor es más que factible y pertinente hay unos estudios interesantes tal vez se oye muy teórico ¿No? Pero hay algunas iniciativas y estudios muy interesantes que hablan por ejemplo de cómo las inteligencias artificiales pueden ser utilizadas para distribuir por ejemplo lo que es las cadenas de suministro de chocolate de aguacate de miel a las personas que más lo necesitan ¿Sabes? Y eso es agradable o sea hay un desperdicio importante por ejemplo en los bancos de comida se llevan así creo bancos de comida ¿No? No sé si ustedes lo saben pero en la Ciudad de México todos los restaurantes a eso de las 3 4 de la mañana salen y toda la comida que no han logrado vender la tiran en la calle y la gente esto lo conozco de primera mano porque yo hablé con una de las personas que dirige un banco de alimentos esta gente de los bancos de alimentos lo que hacen es que van y tratan de convencer al restaurante de querer tener alimento para poder dárselo a la gente que más lo requiere hay una no recuerdo el nombre del emprendimiento pero hay una una personita Gustavo si yo no recuerdo que está haciendo una cosa impresionante para poder utilizar la inteligencia artificial para encontrar los mejores momentos los mejores tiempos las mejores zonas y las mejores rutas para poder traer esa comida distribuirla con los bancos de alimentos para que a su vez ellos puedan dárselo a la gente que más lo requiere entonces ese es un uso muy interesante de la inteligencia artificial que de alguna manera es benéfico no sé si es sostenible pero si es sustentable y que tiene un impacto positivo hacia la sociedad entonces de alguna manera este tipo de iniciativas son los que yo creo que debemos aplaudir empoderar y representar y bueno más que representar el poder de cara a la sociedad bien pues sí sin duda la inteligencia artificial lejos de ser algo de lo que debemos de correr y tenerle miedo porque pues ya está ahí y tampoco lo van a pagar ni va a retroceder es mejor utilizarlo para pues cosas benéficas para la humanidad de igual manera por aquí leyendo entre los artículos que ha realizado como uno que tú hiciste en CIO México pues habla un poco de utilizar esta blockchain o la cadena de bloques para hacer cuestiones pues muy interesantes en la parte de autenticación biométrica y el manejo de los datos ciudadanos como lo puede ser el INE el CURP el RFC entre otras cuestiones digitales me gustaría que nos explicaras un poquito más pues como el blockchain puede ayudar a todos estos servicios gubernamentales en la parte de la contability y en la parte también de pues otro tipo de cuestiones de seguridad informática claro mira vamos a si quieres a partir de el contexto y el momento en el que esto fue este de alguna manera expuesto a la sociedad ¿no? eso fue precisamente durante el COVID durante el COVID un equipo un equipo y su servidor nos dimos cuenta de que hay un problema pues en que no puedes salir a tu casa y particularmente en el crimen de notarios el estado de derecho es muy tradicional y es muy conservador en el sentido de que los notarios tienen que ver casi casi cada cara para poder verificar la autenticidad de tus no sé superaciones de derecho ¿no? de tus actas asambleas o lo que sea entonces eso es un poquito complicado cuando tienes familia y sociedad que tiene un virus en el cuerpo que te puede contagiar ¿no? entonces una de las maneras para poder hacer eso es utilizando lo que es la clave biométrica como todos ustedes saben o posiblemente no lo sepan pero cuando nosotros vamos a por ejemplo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos da nuestro RFC se hace una copia de nuestra iris y se hace una copia de nuestras huellas tertilares y como seguramente sabrán no hay en el mundo ninguna iris ni ninguna huella tertilar que sea idéntica a la de otra persona entonces una de las maneras en las que se puede garantizar que Ramiro Ramírez es la persona que está firmando por ejemplo la constitución de una empresa la gestión de una hipoteca o por ejemplo el testamento de la abuela o del abuelo que le va a dar los terrenos al tío es a través del RFC a través de las huellas biométricas entonces en ese contexto de la pandemia una de las propuestas que hicimos no nada más a los notarios también fuimos con el ejército fuimos con la Escuela de Militario de Ingenieros o sea hicimos un intento importante para que nos notaran como emprendedores que somos una de las iniciativas que nosotros desarrollamos fue un sistema basado en la cadena de bloques para poder hacer la autenticación y secuencia de todos los pasos tanto lógicos como de tecnología como jurídicos que garanticen que Ramiro Ramírez es la persona que crea la empresa tuercas y tornillos SISB entonces hicimos el impulso los resultados bueno te puedo decir que tuvimos algunas diferencias con notarios tratamos de impulsarlo con 4 o 5 notarías logramos hacer una prueba de concepto lamentablemente los notarios no le dieron mucho sentido había muchos peros de por medio una de estas peros fue que se sentían un poco desplazados y asociaban ellos el blockchain con las bitcoins ese es otro problema entonces bueno nos vamos a hacer una primera prueba del concepto con una notaría en el Estado de México y ahí nos quedamos como que en pláticas para ver cómo lo desplegamos de manera total en la notaría pero se quedó en pláticas que al día de hoy no nos dieron resolución pero la iniciativa restaba sobre eso sobre poder utilizar los datos biométricos las identidades digitales como el RFC la CURP todo esto está vinculado ¿cómo decirlo? el Estado de Derecho Digital en México particularmente todo, todo, todo está vinculado a la persona tu CURP tu RFC tus datos biométricos hasta tu clave del SAT el C y F si mal no recuerdo todo gira en torno a ese individuo ¿no? y la manera de garantizar que ese individuo opera tanto en el SAT como por ejemplo en Secretaría de Economía como en el IMSS etcétera cuando tienes una empresa y quieres pagar la nómina es con huellas digitales con tu iris entonces esa era parte de la iniciativa ¿no? poder utilizar la blockchain y para dar la trazabilidad completa de los registros que se hacen en la cadena de bloques ajá y bueno ya las características técnicas pues son se las puedo compartir fue una blockchain basada en Hyperledget Fabric hicimos un frontend basado en Bootstrap 4.5 en ese momento no salía Bootstrap 5 todavía este servidores de Amazon eh así stack stack este básico ¿no? ay creo que yo tengo que decir Marques perdón no de hecho sí y sabes que me dejaste me quedé clavado con algo que comentaste antes eh si si podemos un poquito desglosarlo un poco más cuando me hablaste de entrenar modelo ya 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 me ya me diste tu postura total y totalmente de acuerdo con vos quiero que se sepa el tema de entrenar modelo de la verificación que se vaya ya de esa información me parece genial pero pero para seguir la sintonía aquí en la conversación si puedes complementarla justo con lo que estás comentando hace un momento y con eso el hecho de hablar de OpenStack de lejos eso me dice mucho que soy muy fanático de OpenStack me parece eso realmente es claro lo demás son lo demás es chacota decimos acá porque vos sabes que mucha 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 ingeniería muchos muchos supervisores y demás están construidos en base de OpenStack ¿no? que eso es realmente el clavo los demás son supervisores y son pero dentro de ese dentro de ese contexto vos has tenido la oportunidad ¿cómo podés cómo podrían los emprendedores o las o las empresas poder entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial sin necesidad de esta simplificación de esta autenticación con lo malo bueno entendemos que son muchos terabytes de información y demás pero también existe mucha mucho humo ahí porque traerte un modelo y entrenarlo para lo que bueno necesitas toda la wikipedia y toda la información del mundo para entrenar un modelo básicamente que tenga la información que vos necesitas para tu empresa o para tus necesidades personales en el sentido de tu día a día ¿no es cierto? entonces ¿cómo anda el mercado y ahorita la demanda en este sector? porque más allá de lo que todos los días con GPT4 sabemos que están creando algoritmos y que están utilizándolo para como te acabo de decir amplificación y demás y todo el mundo piensa como en la nube todo el mundo habla de las famosas nubes pero siempre voy a decir los personajes que han partilado ya la nube les pasó y están moviendo hasta 4.0 o 3.0 lamentablemente pues ya están en otro grado que si no pasaron si no aprendieron a caminar difícilmente van a tener que tirarle otro tecito ¿no? entonces pero ya hay personas que están metidas en esta área y están de alguna manera usando esta tecnología los modelos bla 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 pero ¿qué pasa? y aquí está mirá el punto de inflexión para mí de nuevo ¿dónde se están yendo las infos? ¿por qué no hay un movimiento y esa llamémoslo motivación de querer tener los modelos ¿qué te puedo decir? como acabas de comentar implementar nuestros propios modelos no necesitamos toda la información del mundo pero sí obviamente los algoritmos de cómo se manejan ellos para poder utilizarlos para nosotros si te das cuenta hay muy poco lo acabas de mencionar el GPT-4 y demás pero digamos llama llamaríamos a liberar una parte de ese código pero que te da para entenderlo y yo al probarlo te das cuenta que falta mucho pero para lo básico es decir ¿no es cierto? te da para usarlo ¿no es cierto? pero se está haciendo mucho humo por este lado entonces ¿cómo podemos ahorita dar un ahorita para los oyentes a estos programadores que yo lo veo que están vendiendo un montón pero para decirle paremos un poquito y agarremos antes de irnos más allá cinco cuadras más allá a ver paremos y detengámonos ¿cómo podemos de alguna manera dar un servicio garantizado? y con esto mira te lo voy a decir sin tapujo como decimos acá yo si mañana yo te quiero vender un modelo de inteligencia artificial quiero que vos seas dueño de tu dato quiero que ese modelo no sea para el mundo sea para vos porque es tu negocio vos lo construiste en años imagínate hay empresas que han construido software o la manera de trabajar su CRM ERP para ello pero al momento de amplificarlo ya fuiste bro te das cuenta entonces ahí donde yo quisiera ver más o menos tu opinión sobre este tema si podemos salir un poquito más de los esquemas de los formatos de los podcast donde a veces podemos decir me vale verga pero yo quisiera tu opinión sincera honestamente ¿de qué pensar de eso? yo siempre me pongo intenso les doy palos me dicen un montón me critican no me bajan de que soy un acheador pero soy franco digamos y soy honesto estoy en contra de que ya estoy imputado y cansado de que mi información se vaya a todos lados personalmente pero siento que todo el mundo lo sabe pero no hacemos nada al respecto yo puedo saber cuál es tu posición bro disculpa que hay un poquito de intensidad aquí pero me gustaría hacer una opinión así con todo mira claro claro este mira primero vamos a darte primero te doy el dato duro y luego te doy la opinión personal este a ver hay un estudio de la OSD no recuerdo si es la OSD pero hay un estudio ahorita les comparto el detalle en el que se enumeran que al día de hoy hay 76 iniciativas para alcanzar la inteligencia artificial general y aquí acabas de dar en el clavo porque a ver nosotros desde el lado del charco tenemos de alguna manera esto esto se lo platicaba una amiga rusa de hecho ayer se lo decía ¿no? o sea nosotros en latinoamérica no somos propiamente de occidente pero pues tenemos toda la embarrada de occidente ¿no? y por qué hago este comentario porque dentro de las 76 iniciativas de inteligencia artificial general para alcanzar ese amplio concepto de la inteligencia artificial autónoma al menos la mitad de estas pertenecen a Oriente el pedo es que yo no hablo chino ¿sabes? entonces ese es un problema de lenguaje importante pero no nada más están las inteligencias artificiales que nos dan desde Europa desde los gringos desde vaya incluso desde el sur de América Latina ¿no? hay más inteligencias artificiales por ahí presentes pero las desconocemos entonces yo te podría decir por ejemplo que al día de hoy de nuevo no sé si puedo decir marcas pero hay una empresa asiática que vende celulares seguramente la conocen que también tiene a su vez una plataforma de computación en una nube que tiene toda la lógica de arquitectura abierta en el que si tú quisieras crearte tu propio modelo de inteligencia artificial lo puedes hacer porque está basada en Python como toda buena inteligencia artificial y puedes descargarte el repositorio para poder correr a tu local y empezar a hacer tu propio desarrollo del modelo de inteligencia artificial el único detalle de nuevo es que está en chino y yo no hablo chino entonces eso es por un lado si existen al día de hoy hay 76 si los podemos encontrar todo lo que lo de GPT-4 es una de 75 76 perdón entonces o sea la información está accesible nada más tenemos que ponernos a investigar un poquito tenemos o sea un mundo de información en la web nada más hay que ser hay que generar filtros ¿sabes? y hay que agrupar información por contenidos que sean coherentes para lo que queremos hacer ahora mi opinión brother creo que en este momento no me llega a la mente una idea tan fenomenal como hablar de sindicatos de programadores ¿sabes? o sea no me parece que sea descabellado en este momento empezar a hacer gremios de consultores o sea de alguna manera yo lo veo una de las razones por las que también me decidí a trabajar en mi propia empresa y hacerme también un perfil de freelance y lo que tú quieras desde este año fue porque cuando yo veía los tabuladores del mercado laboral y los comparaba con los gringos y etcétera decía güey nunca voy a pasar de cierto salario ¿sabes? o sea en mi vida aunque llegue a mis 42 nunca voy a ganar más de lo que sea en la media del mercado y me quedo pensando ¿pero por qué? o sea tengo manos no me falta nada tengo pies tengo capacidad analítica pues puedo empezar a programar puedo empezar a desarrollar mis propios desarrollos y puedo tratar de generarme el pan propiamente ¿no? entonces comento esta parte de los sindicatos y de los gremios porque es impresionante mi estimado que al día de hoy se aproveche de manera grotesca y de alguna manera canibalista el desempeño que tienen las personas que realmente tienen la habilidad para hacer esos desarrollos entonces yo sé que puedo sentar un poco este medio de izquierda de zurdos pero pero es una opinión crítica o sea no está basada en política sino que es algo que yo veo día con día ¿no? muchos de mis colegas también son programadores otros son tecnólogos algunos los mismos intelectuales académicos e investigadores de la academia se sienten oprimidos ¿sabes? porque están generando ¿cómo se llama esto? propiedad intelectual y no se están viendo compensados por eso no nada más es un esquema de los programadores es un esquema de todo la gente que realmente produce valor y que no ve el producto de su trabajo compensado en un beneficio económico entonces mi opinión pura y tácita es pues empecemos ahora a hablar de sindicatos de gremios no estoy seguro qué fregados hacen las cámaras nacionales o sea en México no sé qué chingados hace Cagnetti yo nunca he visto que me pregunten güey ¿qué opinas de la empresa de que no haya como se llama una justicia económica nunca me han preguntado algo así no sé los clusters por ejemplo sé que hay pero nunca sé qué fregados hacen o sea entonces ese desconocimiento tal vez tendríamos que empezar a reducirlo y de alguna manera no sé si yo soy el ejemplo más claro no me quiero ver como un ejemplo pero quizás si podríamos ser partícipes en la política local una de las invitaciones que acompaña esta opinión es güey o sea hablemos de los temas que realmente son de importancia con los políticos locales con la gente que de alguna manera tiene la ¿cómo se dice? la potestad para cambiar las leyes porque de la ley emana casi todo entonces de ahí sería una invitación a que también empecemos a tomar esos temas con seriedad con forma y con estructura para poder trasladarlos con la gente que tiene la potestad para hacer los cambios de manera legal que puede ser una lucha de 10 años ¿no? probablemente ni tú ni tu hijo verán los resultados pues pues quien sabe a lo mejor y el nieto en la tercera generación ya podrá ver un mejor mundo que sea más igual o balanceado o equilibrado otra palabra bien me faltó la bandera Estados Unidos aquí atrás perdón hablando de cuestiones evolutivas también pues viene mucho el tema de la física cuántica pero ahora también pues la computación cuántica creo que es muy complicado para la mayoría del público en general entender que es una computadora cuántica alguna vez una persona me preguntó que cómo era esto de la computación cuántica yo le solía explicar que era como si pudieras tener en la computación tradicional tienes 1 y 0 y acá es como si pudieras tener 1 y 0 y 1 y 0 a la vez y es pues cómo es esto de 1 y 0 a la vez es como si tuvieras una posibilidad infinita abierta todo el tiempo cambiante y que pudieras hasta verlo reflejado en distintos dispositivos de hardware ya no a lo mejor ya no tendríamos que idealizar el disco duro como el lugar donde se almacenan los datos ya todo el cubo o toda la computadora podría tener espacios de almacenamiento porque vienen algunos cambios de paradigma de lo que es una computadora tradicional que todo el tiempo le hemos visto pues con su teclado su monitor su procesador que te cuesta ahora sí que algunos dólares y dependiendo la cantidad de dólares que tengas será la velocidad que le pondrás a tu computadora como si fuera algo muy parecido a comprar un carro y los caballos de fuerza pero esto de la computación cuántica pues cambia totalmente el paradigma que nos puedes comentar al respecto cómo nos podrías ayudar a explicarle a la audiencia de qué va esto de la computación cuántica y cómo a ellos como usuarios finales o quizá como investigadores les podría haber reflejado estos cambios de manera benéfica bueno este a ver vamos a hacer el símil las computadoras funcionan en función bueno funcionan con base en los datos que les proveemos ajá los datos pueden ser tanto por ejemplo documentos para poder asentarlo en algo tangible puede ser por ejemplo un documento en pdf puede ser un documento en xls puede ser un video puede ser un audio eso de alguna manera se convierte en metadato que te recibe la computadora y con esto se mete a una caja mágica que se le llama una unidad de procesamiento y te genera resultados ajá entonces para poder conceptualizar la computadora primeramente tú tienes elementos de entrada entran a una cajita negra pasa la magia y te salen elementos de salida en qué se diferencia la computación cuántica respecto de la computación tradicional los elementos de entrada de la computación cuántica son partículas particularmente fotones fotones entrelazados los fotones entrelazados tienen una propiedad que es un poquito complicada de explicar en términos es complicado de humanizarlo pero en la computadora en la computación tradicional tú tienes una unidad de medida que se llaman los ceros y el uno que son los bits de información ajá un fotón tiene la particularidad de que está entrelazado y este entrelazamiento te genera una matriz entonces un fotón tiene un 0, 1 un 1, 0 ajá tiene dos estados cuánticos porque de alguna manera son fotones que lo que te permiten es generar más información en virtud de una propiedad física de la materia entonces la diferencia fundamental de la computación cuántica respecto de la computación tradicional es los elementos de entrada no son datos son partículas que a su vez van a generar datos y estos datos van a ser de una magnitud no sé seguro de cuánto pero seguramente será de a la n exponencial e a la x ajá será una magnitud mucho más grande de la que habitualmente estamos nosotros letrados en computación como ustedes bien saben las la manera en la que se miden los algoritmos es de manera logarítmica ajá con logaritmos en la computación cuántica es un poco más exponencial entonces esa es una de las grandes diferencias respecto del uso de la computadora tradicional con la computación cuántica ahora ¿cómo esto puede tener un impacto negativo o positivo para la sociedad? como todo buen computólogo o como buena persona interesada en la computación cuántica sabemos que además en las computadoras cuánticas hay cosas que se conocen como algoritmos cuánticos y los algoritmos cuánticos traen consigo al menos hay tres que son muy famosos que a su vez traen consecuencias interesantes está el algoritmo de Yuch-Josa que permite generar estados entrelazados está el algoritmo de Gruber que te permite encontrar cualquier elemento en una base de datos descentralizada y está el algoritmo de Short que te permite romper cualquier llave encriptada vamos a explicar estos dos últimos dos el primero no son interesantes el algoritmo de Gruber yo siempre lo explico con el símil de la película Jack Sparrow si ustedes recuerdan Jack Sparrow tenía una brújula y la brújula le permitía encontrar cualquier cosa que él quisiera siempre y cuando supiera que era lo que estaba buscando el algoritmo de Gruber hace exactamente bueno no exactamente pero hace algo muy similar tú tienes una base de datos descentralizada y desconcertada que no tiene ningún tipo de orden lo que es el algoritmo cuántico de Gruber es que toda vez que tú conoces y como que humanizando mucho los conceptos porque si el doctor Manegas me escucha me va a dar unos cuantos apes pero este si tú sabes que es lo que estás buscando en una base de datos y desconcertada descentralizada el algoritmo de Gruber te puede encontrar ese elemento en tiempo computacional mínimo ajá entonces esa es una de las partes de las promesas de la computación cuántica en contra de la computación tradicional que el tiempo de consumo el tiempo el tiempo de cómputo procesamiento y recursos de computación se disminuye por otro lado el algoritmo de SHORT ese yo creo que es uno de los más importantes y más peligrosos que se tiene que entender como ustedes seguramente lo sabrán mucho de lo que es la criptografía que tenemos el día de hoy está basado en el RCA 2048 o en el SHA 256 ambos son algoritmos descifrados de información ¿qué es lo que hace el algoritmo de SHORT? el algoritmo de SHORT garantiza que cualquier llave pública y privada que esté cifrada en esos dos algoritmos de criptoseguridad sea rota a través del uso de la computación cuántica puede ser por el método de la fuerza bruta o por el método de aleatoriedad el que tú quieras eso ya lo defines en tu algoritmo pero eso es lo que garantiza la computación cuántica que tú en cualquier momento yo recuerdo que mi doctor que mi mentor el doctor Rociévich lo decía de una manera muy bonita él decía que la próxima la próxima bomba nuclear va a ser el uso de una computadora cuántica con un algoritmo de SHORT porque puedes dar de baja cualquier por ejemplo ¿cómo se llama casa de banca? casa de valores? ¿cómo se llama la casa de Wall Street? esa casa de valores ¿no? ándale eso me entienden el concepto o sea que puedes hackear básicamente cualquier puedes romper cualquier llave pública de una casa de valores por ejemplo ¿no? entonces eso es algo importante y negativo que puede generar la computación cuántica ¿no? son parte como que de las previsiones que uno tiene ¿por qué se crearon? pues bueno en parte por la curiosidad científica de los investigadores esto fue creado en los laboratorios Bell tanto por el doctor este ¿cómo se llama? no recuerdo su primer nombre pero su apellido SHORT este Gruber y pues las personas que hacen precedente al algoritmo ¿no? y tú chichosa entonces de cara a los emprendedores ¿esto cómo podría beneficiarles? quién sabe la verdad es que no sé tienes que meterte en el mundo de la ciencia de la investigación aplicada y ver cómo lo podrías aprovechar para las aplicaciones de cara a la sociedad ¿no? porque la diferencia entre la ciencia y la tecnología y la innovación está en que son pisos escalonados si la investigación aún no está preparada para mandarse a un desarrollo tecnológico difícilmente podrás de esto monetizar algo no generar un aprendimiento o generar una innovación entonces bueno que puede ser innovación en la ciencia ¿no? pero es todo el tema te iba a preguntar cuando no estás haciendo eso ¿qué es lo que haces? ahora ya sé ¿qué es lo que haces? ¿a qué te dedicar en tu rato de ocio? sí sí de hecho bueno en mis ratos de ocio me meto a Duolingo a aprender chino porque quiero utilizar los OpenStacks de esta empresa ¿no? pero sí también mis ratos libres me pongo a leer un poquito de computación cuántica porque aquí tengo de hecho el libro creo de computación cuántica creo que se había olvidado pero aquí está aquí está mi libro de computación cuántica bueno eso es la técnica cuántica de los favoritos buenísimo buenísimo no de hecho ahorita este no recuerdo qué conferencia fue estaban tocando estos temas y es un mundo aparte pero vuelvo yo al concepto de tenemos que entender lo básico si no entendemos lo básico yo te digo no te digo por nosotros sino en general porque hay tanta información y querer entenderlo todo de un sac que a veces es un poco difícil y hay que acompañarlo con bueno ya todos sabemos la pasión y todo lo que conlleva el sacrificio y sobre todo sacrificio y el tiempo pero en realidad el tiempo existe no como lo conocemos de pronto bueno si hay allí una interesante teoría que dicen que el tiempo no existe por ello un físico tiene un argumento interesante pero bueno es que en realidad la ley de la física la conocemos aquí dentro de lo que para nosotros la clave está bueno la gravedad pues no pero ya si salimos de ahí ya cambia muchas cosas y ahora con todo lo que nos viene mira solamente para escuchar tu percepción y tu sentido común sobre todo tu tu eh de pronto aquí no va a dar muchas respuestas ¿por qué pensar con todo esto que está pasando ahora de lo de estas noticias que de alguna manera si no son muy relevantes pero si hacen un poquito de ruido de interferencia por ahí en muy baja frecuencia el tema de los alienígenas de todos estos perendenques que están saliendo no te das cuenta que hay gente que lo escucha a otras personas que no crean obviamente no te voy a decir el contenido estúpido que hay en internet porque cada a veces es bárbaro me asusta me asusta a veces te lo juro yo tengo específicamente una aplicación muy insolada para ver estas huevadas como se dice de vez en cuando para ver la estupidez humana por un rato pero también dentro siempre sale algo interesante y obviamente también el tiempo que uno invierte ahí pero yo te pregunto ¿qué empezás con todo esto? ¿y por qué te lo digo? esto porque va de la mano y ahí me gustaría que lo enganchás porque lo sabés hacer muy bien ha visto que el boom también de la inteligencia artificial se frenó todos estos gigantes peleándose que sacar llamas que sacar aquí que bar que esto que lo otro pero de pronto paró y vos has visto que en la curva del uso ha bajado bastante en la mayoría se usa más entre lunes y viernes y fines de semana como que ya todo el mundo vuelve a vuelve a lo banal vuelve a los a los likes y no sé qué más se está utilizando de una manera veámoslo como para el uso para el trabajo para el contenido etcétera muy poco para la ciencia bueno no puedo decir muy poco honestamente no puedo segmentarlo de esa manera pero sí lo que se ve pues pero vos que pensás toda esta información que está llegando vas a entender el concepto de la persona cómo vemos las cosas y cómo pensamos y cómo percibimos y qué opinamos alienígena guerra contenido inteligencia artificial bajones y hasta lo cuántico lo acabas de mencionar ¿no? ¿y qué es lo que está pasando con el ser humano? yo te voy un poquito más por ahí ¿cómo ves vos todo este panorama y qué nos depara no te digo a futuro vos así personalmente te has sentado a pensar con todo lo que pasa a tu alrededor porque hay mucha información que fluye por más que uno esté en su mundo haciendo ciencia haciendo sus cosas pero con todo lo que está pasando ¿cómo crees que estamos nosotros como seres humanos ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Bueno he hecho una pregunta interesante este a ver vamos a estructurarla en tres partes ¿no? yo cómo lo veo este cómo nos afecta y este y dónde estamos ajá a ver primeramente este mira naturalmente como todas las personas tenemos obligaciones tenemos que pagar las cuentas la renta la comida etcétera ¿no? entonces muchas veces estamos sesgados como decía un amigo de Argentina este cuento decía a veces estamos sesgados de lo importante respecto de lo urgente este tipo de situaciones tenemos que tomarlas con pincitas mi estimado porque o sea yo entiendo que somos un mundo globalizado en el que pues las guerras los aliens etcétera de alguna manera nos afectan en mucha o poca medida pero pues nosotros estamos muy lejos de Europa ¿sabes? o sea a mí me queda no sé cuántos miles de kilómetros de ese lugar entonces digo aunque se escuche feo y todo lo que tú quieras pues no sé aquí en México hay otras cosas más importantes ¿no? y en mi colonia hay más cosas más importantes y en mi familia hay cosas más importantes eso por un lado ¿no? que de nuevo no es que me haga no es que me haga tonto o que me haga loco respecto a la situación sino que la manera en la que yo podría aportar si es que quisiera aportar pues sería mínima si no es que minúscula entonces vaya o sea no hay mucho que hacer hay que ser prudente respecto del tiempo y la atención en que las gastamos eso por un lado ¿no? como yo lo percibo por otro lado este la última es donde estamos la segunda era este la segunda la vida pero bueno en segundo punto este como les comentaba creo que aquí hay una cosa importante que tenemos que de alguna manera rescatar de la filosofía estoica y es un poco la disciplina o sea nosotros yo sé que los aliens quién sabe si son reales quién sabe qué tal de información nos están liberando las personas que tienen acceso a la información pero este de alguna manera pues no sé del día al día pues sigue pasando o sea y si esto esto es un paradigma interesante porque si fuera real güey o sea ¿para qué fregada estoy programando? mejor me voy a un monte me voy al no sé al pico del Papo y ahí veo como hago una casita por si se inunda al mundo y pues ya ¿no? para que yo me quede a salvo o sea si eso fuera real eso es lo que debería de estar haciendo en este momento si no es real y pues puede ser algo que potencialmente significa una amenaza pues sigo con mi día a día pero es muy difícil poder de alguna manera agotar un criterio entonces creo que lo prudente simplemente es tenerlo en mente o sea saber este saber cuáles serían las consecuencias o derivaciones con base en escenarios ajá y yo sé que es muy complicado prepararnos para todos pero pues tratar de antelarte a la situación eso por un lado ¿no? ¿y dónde estamos? bueno pues lamentablemente muchas personas estamos encerradas en nuestro mundito mucho de nuestra cultura es profundamente individualista profundamente consumista profundamente este hedonista también que no es que sea malo pero es malo cuando no lo controlas cuando no te autogobiernas ahí ya se hace un problema entonces pues muchas personas si no es que la mayoría de mis contemporáneos tienen ese tipo de conductas y patrones entonces lo problemático es que la situación en la que estamos es en esa tendencia y no parece que disminuya al día a día veo pues muchas personas que incluso viven para pagar sus deudas ¿no? que viven para consumir que viven para de alguna manera hasta para viven un meme buenísimo en Instagram que decía no vivas no me acuerdo algo así que decía no vivas espacios y experiencias y había un güey cubierto con pan con un chingo de palomas llegándole o sea me da risa eso porque es una cultura hedonista ¿no? que no es que esté mal pero es como que es la sátira el humor entonces estamos yo creo que en ese punto entonces aquí pues la verdadera reflexión sería güey realmente necesitamos todo eso o sea realmente todo lo que nos están vendiendo lo que nos están aportando la sobreinformación ¿no? la infoxicación un término interesante de un amigo la infoxicación es un fenómeno en el que cuando tú estás tan bombardeado de información no tomas decisiones acertadas porque tienes demasiada por procesar y no tienes el determinado tiempo para asentarte analizarla canalizarla y estructurarla entonces derivado de la infoxicación pues pasa que estamos ¿sabes? y eso que hiciste mi papá es que vota mira tu concepto interesante me cuelgo de ahí somos consumidores pero te das cuenta estamos consumiendo todo el tiempo de información conocimiento antes no antes si te das cuenta antes del internet ¿qué pasaba? no había no había mucho conocimiento ¿por qué? porque no había de dónde sacarlo tenías que buscar libros tenías era mucho era más difícil el acceso a la información y al conocimiento ahora está en todas partes ahora está aquí está en todos lados y qué pasa estamos consumiendo y nunca digerimos consumimos 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 todo el fucking day y cuando digerimos nos sentamos pensamos y decimos a ver esto es un conjunto ¿sacueres? son las fuerzas que permiten que permite la consecución la consecución de un propósito ¿cuáles son las causas que nos condicionan? ¿qué yo quiero hacer? ¿por qué hago? ¿lo que hago? ¿por qué? estoy sentado aquí hablando con ustedes en este podcast y no estoy pensando y dando soluciones a lo que quiero y me encantó lo que vos dijiste hace también un momento y lo remarco básicamente cuando te dije sobre el estupidez humana y el contenido me gustó cómo lo minimizaste de una manera muy elocuente sencillo no, 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 no y traigo mi mente en huevada y pienso de adentro para afuera no de afuera hacia adentro eso me parece genial y eso es muy aceptado porque está por todas partes que hace ruido mental simplemente no tiene mi atención las huevadas no tienen mi atención ahora estoy usando la tecnología estoy utilizando las herramientas como tal son herramientas las estoy usando de una manera responsable con conocimiento educándome consumiendo pensando deteniéndome vigiliendo y avanzando y sobre tu respuesta a lo que yo percibí y me parece genial solamente por resaltarlo un poquito porque hasta mencionaste un poquito a los estoicos mencionaste a mí me hace de acuerdo bastante yo lo veo de una manera al estilo diógenes que me encanta siempre lo menciona este loco porque tipo de súper tranquilo en la vida vos sabes apartate no me tapeje el sol o sea no me haga ruido mental yo sé mi cuento I know my story I know yours y para descontar sencillo ¿no es cierto? entonces reiterando eso te agradezco muchísimo la verdad que es súper es súper interesante cómo lo ve cómo lo ve y la perspectiva que tiene y eso es lo que tenemos que hacer porque cuando sabemos qué tenemos que hacer ahí nos damos cuenta el propósito y por qué yo ahí a simple modo no sé si yo me equivoco y ahí este yo sé que seguías explicándonos siempre va de la mano y vos sabés que esa pregunta va a casar no es por no es por resaltarla pero siempre ahí va como me acabas de mencionar en tu anterior respuesta que no tiene otra atención en esa cosa entonces ¿dónde está la atención aquí el brother Efraín? porque más allá de lo que estás haciendo porque tiene que haber algo acá tiene que haber una causa que te condicione de la cual te hace hacer lo que estás haciendo y el porqué de lo que lo haces ¿no es cierto? ¿y qué es la causa? o ¿cuál es lo que te motiva? pero mira ahí yo me entraría un poquito ¿es qué está primero la idea o la materia? o de repente ¿cuáles son tus ideas y tu atención en este momento? o son realmente o es un efecto químico en tu neurona que te están haciendo que vos hagas eso que este mundo terrenal a ver comentando un poquito eso bueno este a ver de alguna manera es una balanza este a ver en recientes fechas se ha puesto un poco de moda este concepto de las condiciones materiales por muchos divulgadores de la filosofía pero no nada más es eso porque si estamos condicionados por el entorno que nos rodea por el clima o sea por de alguna manera el viento el aire el agua etcétera es una realidad que si estamos condicionados pero también hay psicología de masas y también hay cultura de grupos ¿sabes? también hay de alguna manera consensos sociales está el contrato social o sea es una balanza interesante porque no no es que todo sea un dilema no es que sea idea versus materia o sea es había un profesor de la universidad que decía una palabra muy bonita que no es la vida no es como una moneda ¿no? que es cara es cara o cruz sino que es este más bien como un diamante y el diamante tiene un chingo de alguna manera de como que te vistas ¿no? tiene varias sí varios espejitos para simplificar la idea entonces este a lo que yo quiero llegar es que si bien las condiciones materiales sí nos están afectando nosotros también tenemos la posibilidad de autogobernarnos o sea de alguna manera de economizar de administrar de alguna manera de gestionar nuestro tiempo y nuestra atención y en virtud de eso es que podemos adoptar yo creo que tres cualidades que son principales o fundamentales para las personas ¿no? una la disciplina la disciplina es elemental elemental tener estructura tener agenda tener organización para que podamos realizar nuestras actividades día con día tener una obsesión entre comillas sana por aquello que nos gusta que va acompañando a la pregunta que hiciste ¿no? que sepamos cuál es el objetivo y la meta que estamos persiguiendo y sobre todo por qué lo estamos siguiendo y lo último es es obsesión disciplina y me faltó la tercera pero creo que eran tres características que yo había identificado ¿no? y la tercera era de alguna manera gusto por lo que haces ¿no? ahora ¿por qué se hace todo esto? yo por ejemplo hace muchos ayeres mi mentor el doctor Sivich murió hace mucho tiempo que en paz descanse y de alguna manera la razón por la que yo me motivé a seguir en la parte de la computación en la parte del cómputo cuántico en particular que me voy a entrar ahí en el futuro cercano para honrar su memoria ¿sabes? porque el doctor era un entusiasta de estos temas y siempre siempre me quedé con la idea de que algún día de una u otra forma continuaré la investigación de él o de al menos o al menos me involucraré en alguna manera en la investigación de él porque somos narrativas nosotros todos somos historias que nos cuentan hay una conferencia magnífica que se dio en una empresa de incubadoras hace unos ayeres me encantó el título que decía las historias los cuentos que te cuentas ¿sabes? tremendo tremendo me encantó ese nombre los cuentos que te cuentas está maravillosa esa cosa entonces si no hay una vida ordinaria tus cuentos van a ser ordinarios bueno sí entonces vaya de alguna manera pues sí es importante que sepamos por qué estamos haciendo todo esto ¿no? en mi caso en particular pues por toda la historia por toda la narrativa que tuve con mi mentor con mi actual mentor también y pues nada en algún momento a ver cómo nos trata la vida pero yo espero involucrarme en crear el primer frontend de una computadora cuántica esa es mi meta a ver si algún día lo podemos hacer no tener un tablero de control de la computadora cuántica pero para obviamente de código abierto y para los emprendedores pues muy bien Efraín ya para terminar te quiero hacer una última pregunta aquí viendo un poquito de tu página de Transgenia pues sobre todo a veces las personas se fijan en pues qué es lo que haces o qué es lo que vendes creo que por ejemplo algunas personas engloban mucho a corporativos como Simantech en hacer Norton ¿no? entonces a veces el producto digamos que se come a las personas que es lo que realmente está detrás pues haciendo el código programando fijando costos organizando los servidores creando las ideas y poniéndolas en marcha entonces esta pregunta va dirigida pues al trabajo en equipo ¿qué tan significativo es para ti? ¿y qué recomendación le podrías dar a esos noobs con respecto a su carrera profesional y por qué es importante a veces pues quitarse un poquito el ego y trabajar en equipo? Bueno la primera recomendación es este lean los papers y los white papers que necesitan nuestros profesores que leamos porque lo dicen por algo ahí viene realmente todo el contenido de cómo programar y de cómo involucrarte en la tecnología o sea yo sé que es difícil yo sé que un pinche white paper de 32 páginas con puro código a veces te cansa la vista pero léelo y acabalo la primera recomendación ¿no? este si dan de alguna manera documenten su código o sea involúquense en la lectura participen en las comunidades abiertas etcétera ¿no? es importante si es que queremos ser buenos entusiastas de la tecnología ¿no? y no nada más eso también veamos la parte oscura veamos por ejemplo la parte psicológica de la tecnología la parte filosófica de la tecnología la parte social de la tecnología todo eso es importante también conocerlo este y a ver respecto de la pregunta que me decías ¿no? la empresa lo que hace es desarrollo de software eso es puntualmente lo que hace nos encargamos de programar en PHP en Java y somos particularmente buenos en el RP de UDU si ustedes conocen el RP de UDU es un RP de código abierto es muy amigable muy bonito muy entusiasta y nosotros yo programo en UDU o sea es lo que hacemos ¿no? tal cual utilizar el UDU entonces y no sé si había una tercera pregunta o ya resolví todo eso pues sí o sea más que nada la pregunta era reflejada al trabajo en equipo ¿qué tan significativo puede ser para ti? y ¿cómo a la gente o a los noobs que nos escuchan les podría ayudar ese concepto de puedes dejar el invidio o sea de ser tan invidio o de ser tan personalistas y tratar de ser un poco más colaborativos? sí mira esa cosa es este lo que se conoce como el protagonismo de la academia o sea lamentablemente muchas de las personas que salimos de la academia tenemos por tradición tradición académica esta cosa que es protagonizar todo ¿no? y queremos ser la bandera del resultado o sea queremos exponer todo como si fuéramos genios no wey ya cuando estás en un equipo de trabajo y ves que el chico digo no jala porque el wey de testing no ha pasado no sé el reporte de incidentes y porque el wey de DevOps no va a llevar todo el servidor pues se das cuenta de que wey no nada más yo o sea de alguna manera nosotros tenemos que ser conscientes y empáticos respecto de que no podemos todas wey no soy de todas mías ¿sabes? no puedo hacer todo yo digo posiblemente habrá personas seniors o ya principals programadores que sí pueden hacer cosas muy chingundas y mil respetos pero pues de alguna manera también tenemos que tener una conducta un poco sencilla ¿sabes? un poco de humildad en el trabajo entonces es muy difícil que podamos cambiar a las personas en su en su cosmovisión del mundo más a los jóvenes pero pues ya cuando les sigue la realidad cuando les siguen las cachetadas de blanco de guante blanco de realidad y vean que no pueden pues van a decir wey debería de ser más colaborativo ¿no? entonces pues la invitación sería más bien involúquense en los ¿cómo se llama? en las páginas de código abierto involúquense en los repositorios de la comunidad y emprendan una cosa bien bonita que yo les puedo recomendar a todos es que si realmente quieres programar métete a una comunidad de código abierto seria y formal a una asociación de código abierto porque hay muchas veces y vienen las pautas y las mejores prácticas de cómo programar en determinado lenguaje y ya te dicen cómo programar si quieres aprender a programar bien como decimos acá ¿no? bien bonito y barato métete a una comunidad de código abierto y ahí va a venir cómo programar chingón y vas a tener grandes beneficios porque una aportes a la comunidad y dos estás enriqueciéndote de la experiencia que ya otras personas dieron entonces es una buena recomendación pues muchísimas gracias así que ya lo saben mis queridos hackers no solo se metan a bajar el metasploit para meterse en la computadora de su exnovia también sirve a las comunidades de código abierto para que puedan contribuir al desarrollo del software libre muchas gracias a todos esto fue la jaula del nudo gracias a todos gracias a todos a todos